Hola, soy Antonio, asesor mecánico de Raza Asistencia y hoy os voy a explicar cómo verificar el nivel de aceite de un motor. Lo primero comentaros que el aceite es el encargado de lubricar el motor, de ahí su importancia, ya que todas las piezas en movimiento del motor tienen que estar lubricadas para evitar el desgaste prematuro del motor. Para comprobar el nivel de aceite es importante que el vehículo esté situado sobre una superficie plana y lisa, y el aceite del motor tiene que estar frío. Si lo quiere hacer con el vehículo caliente, tiene que estar reposado el aceite aproximadamente media hora. Mi nombre es Juan Manuel, soy asesor técnico del Raza, les voy a mostrar cómo cambiar una rueda pinchada. Primeramente, pondremos el vehículo en un lugar seguro. Para ello, si podemos salir de la calzada y colocar el vehículo en un sitio llano y firme. Seguidamente, pondremos el freno de estacionamiento e introduciremos una velocidad. Sin olvidar, colocar el triángulo señalizando la posición del vehículo y también ponernos nosotros un chaleco reflectante. Sacaremos todos los utensilios que nos hacen falta para cambiar la rueda. Entre ellos está la rueda de repuesto y las herramientas gato, llave, tornillo de seguridad. Aflojaremos los tornillos un par de vueltas. Soy Eduardo Serrano, asesor técnico del Raza. Les voy a dar algunos consejos de cómo rellenar el líquido refrigerante y, en caso necesario, cómo comprobarlo. Como procedimiento principal, el coche tiene que estar en sitio llano y el motor totalmente en frío. El circuito de refrigeración es un circuito cerrado que, como norma general, no tiene que tener ninguna pérdida. En caso de que sea necesario rellenar, hay que esperar a que el motor esté totalmente frío. Una vez abierto el capó, lo primero que hay que identificar es cuál es la ubicación del líquido refrigerante. Como norma general, el depósito suele ser de plástico transparente. El tapón suele ser de color negro o azul. De todas formas, si se tiene alguna duda, lo mejor es consultar con el manual de usuario. Una vez localizado el depósito, nos fijaremos entre las dos marcas. Entre el máximo y el mínimo. Como norma general, el líquido debe ir entre las dos marcas. En caso de que no se vea, el depósito se puede mover para ver por dónde fluctúa el líquido. En caso de que el nivel del líquido esté entre las dos marcas, el nivel es correcto. El nivel de líquido refrigerante debe comprobarse de vez en cuando. Si se tiene la certeza que ha bajado, es necesario llevarlo al taller para ver por dónde tiene la pérdida. En caso de reposición, algunos detalles importantes. Utilizar siempre anticojalante recomendado por el fabricante. Esto es el primer timing. Otro número. Qucéo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!